Tengo que darle una noticia triste. No sé si ustedes recuerdan, Cindy de Mar, que hace un tiempo ya largo, se accidentó un camión en la costa atlántica y la gente salió corriendo a saquearlo. Sí, el de cerveza, ¿no era, doctor Fernando? Creo que era de... Yo no recuerdo. No, yo no recuerdo de qué era. Sí, creo que era de cerveza. ¿En Tazajera? ¿En Tazajera? Yo no sé en dónde, en la costa atlántica en todo caso. Sí, 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 en la carretera, sí. Porque había habido otro accidente parecido donde la gente en otro lugar, y creo que había sido en Antioquia, creo, donde la gente salió a auxiliar al conductor, a defenderle su carga, a protegerlo, que es lo que corresponde. Pues la noticia triste de hoy es que en Antioquia se accidentó un camión con harina y los vecinos, porque tienen que ser los vecinos, nadie puede venir de lejos con ese propósito, asaltaron el camión para robarse la harina. ¡Qué tristeza, ¿no? ¡Qué tristeza! Lo que recordaba yo, doctor Fernando, fue el hecho en Tazajera, en el departamento del Magdalena, donde un carro tanque se accidentó e inmediatamente los habitantes del lugar se fueron al carro tanque para robarse el combustible que cargaba. Claro, explotó el vehículo, la máquina, y dejó 45 personas muertas. Sí, también lo recuerdo. Claro, eso fue otro hecho. Aquí la harina no explota, la harina simplemente se la roban. Pero es lamentable que la gente persiste. Esa mentalidad. Y nada es justificable, ¿no? Nada es justificable. Mentalidad de buitres, ¿no? Mentalidad de buitres. ¡Qué dolor! Muy bien, otra mala noticia que viene de Buenaventura, ya no es por enfrentamientos, ya no es por muertos, ya no es por balaceras, no, un incendio. Un incendio que destruyó ocho casas y las dejó calcinadas en Buenaventura.